Música Bueno yo acá estoy con mis perritos amigos, acá pueden salir todos ya, el audio, el audio, todo preocupado Ah miren los secretos del ingeniero, ya no les va a mostrar más secretos Es un día muy bacano porque a mi me gusta cuando el ingeniero me manda notas de voz haciendo Oiga hay un fierro bacano Es que yo le envío por whatsapp una nota de audio Está durmiendo Está durmiendo Oiga vengase que hay una moto severa para que la probemos igual que la Saikard Yo le dije pero sin la caída por favor No miren lo que les tengo por acá No sé si ustedes ya la conocen o la han visto Personalmente es primera vez que yo voy a tener contacto con una cara Me parece del carajo, un concepto súper raro Ahorita la vamos a probar Y me la voy a montar de pato al ingeniero otra vez Y yo creo que él también se me va a montar de pato La vamos a aprender a manejar O pillen de qué les estoy hablando Ahorita la vamos a probar Ahora voy a�� para la cabeza Heading out as far away I can Heart as pounding got some damn out of hand Doing 90 to the city night Nothing's ever gonna be alright Life will never be what it was Hands are shaking Cause now my future is crashing down on me Bueno, les vengo a contar sobre esta niñita Ya leí la ficha técnica No vamos a entrar mucho en detalles técnicos Sí quiero contarles porque sé que ustedes tienen las mismas preguntas que yo Bueno, la referencia de la marca es una Can Am Una Spider RS modelo 2010 ¿Sabe cuánto vale este fierrito? 2010, 50 paus, o sea 50 millones de pesos Las nuevas, o sea los modelos ya más recientes Imagínense que valen, pasan los 100 millones de pesos ¿Esto qué motor es? Pues mi primera pregunta fue ¿Esto cómo está segmentado aquí en Colombia? O sea, ¿está como una moto o está como qué? Imagínate que ella pasa como una moto O sea, tiene la matrícula de una moto Si ustedes se dan cuenta tiene placa de moto El tema es que en los peajes sí le toca pagar peaje Porque no cabe por donde caben las motos Entonces los impuestos y todo son como de una moto, ¿no? Como una moto ¿Qué motor tiene? Ella tiene un motor de mil centímetros cúbicos O sea, es un tote La transmisión de ella, o pues ella no tiene cadena Ella tiene 100 caballos de fuerza Con 108 de par de Newton metro Yo pensaría personalmente que esto es un fierrito para salir uno a pasear En la ciudad no lo veo tan chévere porque le toca hostilirse como un carro Y no la disfrutaría tanto Sí se ve que es muy cómoda, o sea, si ustedes la ven acá Sí se ve que la silla es como muy cómoda Ya me senté Ahorita vamos a hacerle obviamente la prueba de manejo Este ya tiene freno de mano Tiene reversa que me parece chévere La sensación que te da desde acá, pues O sea, es extraño No sé cómo decirles, pero es muy extraño Yo personalmente sí tendría un juguete de estos No sé, o sea, me parece como bacano Pero para viajar Y el pato, miren que tiene su espalda Que eso me parece muy cool, muy bacano El tablero, pues ya sí es como un carro Se parece mucho más a un carro que a una moto No sé en qué entra esta categoría, como la podemos llamar Pero pues es como una moto de tres ruedas o tres llantas Las llantas, un dato curioso Es que las llantas son de carro, prácticamente 165 adelante y 275 si no estoy mal atrás La llanta de atrás es una bestia, miren Obviamente tiene frenos de disco Adelante y atrás Otra cosa que les iba a mostrar a los rines Pues si ustedes ven los rines Los rines son ya de un carro El frente me parece muy... Es que no sé cómo... ¿Saben qué parece? Usted la ven de frente y parece como una moto de agua O una moto de nieve, ¿cierto? Tiene como estructura de moto de nieve Mire, si ustedes la ven desde acá Y ustedes le quitaran las llantas Sí, parece una moto de nieve O sea, tiene como... Yo creo que se basaron mucho en eso El frente me parece cool O sea, es una moto que no es tan moderna Es 2010 Pero sin embargo se ve muy exótica Uno la ve en la calle y uno dice ¡Wow! Lo más teso de esto es que la voy a probar Voy a saber cómo se maneja esta vuelta Y pues nada, disfrutémonos esta vuelta Primera vez que yo tengo contacto con una Can Am Y espero tener más contacto con esta clase de motos Porque me gustaría ir a rodar en una moto de esta Me encantaría Me parece muy cool Me parece una experiencia muy bacana Usted sabe que nos caímos en el video anterior Por aquí se lo voy a dejar Ahí nos fuimos de Jeta En esta sí nos toca con mucho más cuidado Obviamente este es más estable Pero sin embargo es mucho más potente Este es de mucha autopista, digo yo Mucho feeling para correr Espero que les guste Y ahorita nos vamos para la prueba de manejo A ver cómo nos va Tengo miedo Vamos a explicarles cómo es que se enciende Porque esto tiene su viaje Entonces, ¿on? ¿On? ¿Tengo que sacar el manual? Tienes que sacar el manual Porque ahí aparece acá como un letrero, ¿no? Entonces lea Antes del uso lea la carta Entonces abre Ya leímos Entonces entramos Se lee muy rápido Sí Y oprime el botón trasero Para que se abriera la información Sí, se abriera la información con este Acá, con este Y ya la puede prender con freno Con freno Y ya vamos para adelante Estamos en neutro Los cambios Los cambios Entonces primera es para abajo Y el resto Si devuelvo Ya está Todos están para abajo Les digamos Ahí ¿Cómo meterle primera? Ahí en tu primera Súper suave La reversa es combinada Botón de reversa Hacia atrás Ah, o sea Los dos Los dos a tiempo Aquí en neutro Ahí está Pero es como Automática, ¿no? ¿Cómo la pongo en neutro? Perfecto Dato curioso Hay que leer Nos llovió Ya estoy listo Con un RS Hoy sí traje el de carbono Por si las moscas, marica No Hoy sí se puso las protecciones Hoy sí, marica Hoy sí me pudo el putas, güey Listo Ahora me tocó a mí Vamos a ir a grabar Y vamos a ir a manejar Uy, me quedan grandes los guantes ¿Pero este freno está metido o no? Sí, para atacarlo es así ¿Cómo? Oprime O sea, así lo pone Sí Oprime lo pierde Ah, listo Es que me decía que estaba oprimido ¡Hala, delicioso! ¿Por dónde? De puta ¿Por dónde? A la izquierda A la izquierda ¡Qué gobelo! ¡Qué gobelo! Se me hace que tiene muy buenos frenos Pero a la vez La sensación es un poquito inestable adelante O sea, cuando tomas harta velocidad Como que sientes que navega un poquito Pero es como por conocerla O sea, como mientras uno la... Por acá ¿Qué tal? No, no me acorde Yo soy de aquí súper agarrado Jajajajaja ¡No! 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 O sea, a la izquierda De San Cristóbal, Norte Mira ese carro Pero que tal, sentiste el jalazo Tira duro, pero si lo que usted dice Aquí el espaldar es clave Porque está uno súper relajado Pero le toca a uno cogerse Cuando uno da una curva, viste Porque uno sí sale así Sale como para Este es un juguete, una chimba para tenerlo Uno se debe divertir mucho Digamos una ida billetica Si Bacano que bajan los cambios solita Eso es bacano Si frena bien Lean Ha, 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 ha 水 Se va ¡Listo! Angino se está viendo así Sí, ahí viene No, mírala, ahí viene Sí ¿Por esta? ¿Me traje este pegador? ¡Ah, qué hijo! Ya va comido, ¿no? Sí, voy ya Así, voy ya Así, voy derrapando ¡Ah, ah, ah! Me encantó Pero me quito el casco Se siente uno el Sí, total Pero me encantó Yo me imagino esto yendo a billetas Cierto, a la mesa O sea, para viajar Uy, debe ser una delicia No, ya a los 200 nos tocó bajar Se nos acabó la vida Y bueno, como siempre Nos divertimos, nos reímos Gozamos, ya la manejé Qué experiencia tan bacana, de verdad Gracias a Opticas, mira que es el que Se consigue todos esos fierritos Esa experiencia estuvo re buena Obviamente estuvimos más tranquilos Más calmados, porque si nos llegamos a caer En esto, esto pues es mucho Más caro, y gracias por estar acá Parceros, ya estoy casísimo, es porque me reío Muchísimo, pero gracias por compartir Todo esto conmigo, espero que les haya Gustado mucho, si saben de esta Moto, o tienen como datos Técnicos y todo, comenten acá Para yo leer que me gustaría aprender más Como de esta marca, ¿listo? Un abrazo para todos ustedes, nos vemos Un próximo video, despídete mi amor Adiós Los dos amores, despídense los dos amores Chao Despídense Chao, lín, pingüín ¿Esto es el baúl? El baúl Yo sí me hice esa pregunta con esta Otro dije, oye, ¿dónde mete uno de las malitas acá? Oye, ya está, la verdad Eso es el baúl No se importa el que los metal номes